El equipo fue un equipo mixto en Chicama. Hubo gente de Lima, pero también gente de Trujillo, mayoritariamente de Trujillo, con la colaboración de mucha gente también de los pueblos donde grabamos, de Cascas, de Contumasada, de Toledo. Hay muchos extras de cada pueblo, la gente colaboró mucho, no solamente dándonos facilidades para las grabaciones, sino también se entusiasmaba mucho con que estuviéramos grabando en estos lugares y eso era muy bonito. En Toledo tenemos, por ejemplo, la colaboración, la gran colaboración de un colegio, es un colegio real en el que filmamos, y los niños que salen son alumnos de Toledo, por ejemplo. Entonces creo que todo eso hizo que este rodaje fuera un rodaje que sacaba de todos mucho coraje, mucha entrega. Lo bonito de Chicama fue que vamos a cumplir una promesa que hicimos cuando estábamos ahí, que fue volver con la película hecha. No sabemos cómo van a estar ahorita todos los niños que grabaron la película, más grandes, cambiados, estarán en el mismo lugar, pero va a ser muy bonito volver con la película y poderla pasar en los tres lugares donde la filmamos y verla con la gente que aparece en la película. Entonces eso va a ser una experiencia muy rica para nosotros, pero creo que sobre todo para ellos. Y gratificante, porque al final les estamos devolviendo lo que hicimos con ellos. Chicama, bueno, después de ganar los cinco premios en el Festival de Cine de Lima, ganó el premio como Mejor Película Peruana por el Aprezi, también fue Mejor Película Peruana por la revista Godard, y luego estuvo en un festival muy importante en Buenos Aires, que es el Bafisi. Luego obtuvo un premio especial del jurado, el Festival de Cuenca, estuvo también en Pasto, Colombia. Se presentó en España, en Casa de las Américas, ahora está yendo a competir a UNASUR y va a participar también de dos festivales en Suiza. Entonces Chicama está teniendo como un recorrido interesante fuera de nuestro país también y esperamos que siga cosechando premios y éxitos fuera.